Para que vuelva, ya conoces solita el camino conmigo. Bueno, muy bien, seguimos aquí en Desayunos Informales. Como decía Coco al principio del programa, mañana se cumple un año del comienzo de la pandemia del COVID-19 aquí en Uruguay. Bueno, vamos a darle la bienvenida al profesor titular G5 de la Facultad de Información y Comunicación y director del Instituto de Comunicación para hablar de cómo nos hemos comportado los uruguayos desde su punto de vista en esta pandemia, cómo vamos actuando en estos momentos y cómo se ha dado todo el tema de la comunicación y demás desde su punto de vista, obviamente de forma profesional. Recibimos a Fernando Andach. Bienvenidos, un gusto estar aquí en Desayunos Informales. Muchas gracias. Buen día, placer enorme. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Por favor, ¿qué balance podemos hacer con respecto, como decíamos, que mañana estamos a un año de este partido que nos tocó jugar conociéndolo, que estaba pasando en otra parte del mundo, pero que bueno, que en algún momento nos decían que iba a llegar y llegó y como decíamos, mañana se cumple un año. ¿Qué balance podemos hacer? Bueno, yo diría, para hacer un resumen muy compacto, que sé que en la tele el tiempo es tirano, todo empieza con una leyenda urbana y continúa con una saga interminable de una supuesta salvación. ¿A qué me refiero? Desde que comienza el estudio de los medios de comunicación, que no es con la tele, ya empieza con las historietas, luego sigue con la radio, siempre ha habido un temor a los medios. Ha habido una especie de, digamos así, una alarma social de que los medios inciden en la vida de modos no siempre positivos. Es decir, aumentan la violencia, generan la incredulidad en las autoridades, etc. Estoy hablando de estudios sobre las historietas en el siglo XIX, cuando la segunda parte empiezan a ser más populares. Y aunque ustedes no lo crean, cuando se inventa el libro de bolsillo en Francia, también surgen voces de alarma que cualquiera iba a poder leer. O sea que los medios siempre han estado asociados a impactos grandes y por eso es que yo soy el director de la carrera de la licenciatura en comunicación, en este momento del Instituto de Comunicación, concretamente en la Facultad de Información y Comunicación UDELAR y por eso tenemos en cada generación nueva más de mil estudiantes. No me sorprende, en todos los países ocurre, porque hay esa sensación en la población de todas partes, cada vez más globalizada, un poco homogeneizada, en que algo importante pasa con los medios y la vida. Obviamente las redes sociales me hicieron más que explotar esa idea, amplificarla. ¿Por qué digo que empieza todo con una leyenda urbana, con un cuento? Porque se teje una fábula terrorífica en torno a una persona, a un ser humano, que la evidencia fue siendo acumulada rápidamente, no era quien los medios, no solo las redes sociales, como alguien puede sospechar, no se produce solo un linchamiento, una persecución, desde las redes, que sería responsabilidad de ciudadanos, muchas veces anónimos, los troll, es decir, o personas que no revelan su identidad, sino los medios oficiales también, incluso el Ministerio de Salud Pública, comunica que habría una súper contagiadora, una especie de súper vector, y se comete la atrocidad de dar su nombre y de prácticamente liquidar a ese ser humano, en lo que yo llamo en un libro hace muchos años, una operación otricida. El homicidio es cuando te liquidan, ¿verdad? Físicamente. El otricidio es cuando perdés toda la calidad, la humanidad que te caracteriza. Hablo, por supuesto, del caso Carmela Untú. Prácticamente se da cuenta que es un disparate, que no es así, que en el famoso casamiento había hasta siete personas, quizás más, que habían venido de Europa. Luego se ve que el virus había llegado antes de esa fecha famosa del 7 de marzo, ¿verdad? Y todo eso. Pero poco importa, porque, como dice un famoso, una película de John Ford, el hombre que mató a Liberty Balance, acá en el oeste, cuando la leyenda vende más que la historia real, imprimimos la leyenda. Entonces, se revela, la pandemia muestra más que nunca el impacto grandísimo cuando los medios tienen en su agenda algo monotemático casi, ¿verdad? O sea, dar cifras de muertes, cifras de supuestos contagios, etcétera, los casos. ¿Pero verdaderamente cree que el impacto se da por el manejo que hacen los medios y no por el hecho en sí, cuando el mundo entero estaba paralizado por este tema? Bueno, lo que pasa es que justamente en el mundo entero, salvo Suecia, por ejemplo, ¿verdad? Se da un acople, una sinergia. Por eso, un artículo de Lancet, ya que a la gente le confía en las revistas estas importantes, un autor propone que no es una pandemia, sino una sindemia. ¿Qué quiere decir? Una sinergia, una conjunción de factores biomédicos con factores sociales. Y yo pondría, por supuesto, no solo porque es mi campo como investigador, estoy en el Sistema Nacional de Investigadores, que los medios cumplen un rol ambiguo. Ustedes dirán, bueno, pero si hay en algún lado una catástrofe, hay que anunciarla, ¿verdad? Claro, pero el tema es cómo se la anuncia, cuál es la retórica, cómo son las imágenes, la espectacularización. También estuvimos aprendiendo la marcha, ¿no? Porque fue una sorpresa para todos, algo nuevo. O sea, realmente fue un desafío cómo comunicar, informar y cómo darle a la ciudadanía algo que pedía, ¿no? Que era qué está pasando y qué hacemos. Digo, aprendemos todos juntos. Es cierto, es cierto. En el primer ensayo que publiqué en una revista a la que invito a todos los televidentes del programa, que la miran, es gratis, está online, es uruguaya y también tiene cosas de extranjeros, pero somos un grupo, ¿verdad? Con el editor Aldo Mazzucchelli, se llama Extramuros Revista, está en extramurosrevista.org. Yo publico tempranamente un ensayo donde hablo del discreto desencanto de la unanimidad. Nunca la tele le dedicó tantas horas a un tema, desde mi memoria, ¿eh? Desde chiquito que veo la tele y que la estudio hace ya 40 años, nunca vi una, digamos así, concentración, una inflación de programas. Y lo curioso y lo no tan bueno es que ha habido en todos los canales, el público, los privados, una unanimidad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no ha habido debate? ¿Por qué no ha habido polémica? ¿Por qué no ha habido un diálogo entre científicos, que los hay en Uruguay, en el mundo, ni que hablar, ¿eh? Doy un ejemplo entre mí, yo Anidis, un famoso biostatista matemático que la OMS tuvo que publicar su texto hace poco, por fin, luego de retenerlo mucho, donde pone las cosas bastante más claras de lo que una exposición constante a un temor creciente, el hablar de olas. No sé si se acuerdan al principio, es cierto que es un aprendizaje en tiempo real, pero uno de mis momentos favoritos es cuando se rodea a los surfistas en abril de 2020, llegando a una especie de surrealismo, ¿verdad? ¿A quién podrían estar contagiando? ¿A los delfines? ¿A la vida pública? ¿Usted qué propone? Más allá de analizar la realidad, ¿cuál hubiera sido su propuesta para que esto se pudiera comunicar mejor? Algo totalmente distinto, con esa oportunidad de dedicarle tantas horas, tantos programas, los informativos, los periodísticos, ¿por qué me haber abierto un debate, una conversación? ¿Por qué no habría invitado a más personas que se preocupen? ¿Usted cree que no hubo conversación y debate realmente? Fue inundada de especialistas en la televisión. No, hay un casting súper restringido, es facilísimo, yo les podría dar los 10 nombres de los que vienen una... No hablo del gacho, ¿no? Sí, usted dice que hablan siempre los mismos. Siempre, siempre, con la misma visión. Yo le cuento también, estando del otro lado, que es muy difícil que científicos y expertos quieran hablar porque como es un tema nuevo y del cual mucho no se sabe, muchos no quieren hablar, por eso también muchas veces se habla con los mismos. Algunos sí quieren hablar, es verdad que existe un miedo, pero eso está hablando entonces de algo más preocupante que no mencioné. ¿Qué le pasa a la democracia? No solo en Uruguay, tú dijiste muy bien, en el mundo entero, cuando estamos en un estado de excepción que dura tanto tiempo. No es un terremoto, no es un volcán que, bueno, entra en erupción y hay que parar la vida. ¿Qué le va pasando a las libertades, al derecho constitucional reemplazado por protocolos que nadie sabe qué efectos jurídicos tienen? Yo recibo cada momento, como estudioso de la comunicación, cuentos de terror de personas que suben a un ómnibus, se les baja la nariz, el tapabocas, ¿verdad? Y empieza una especie de linchamiento instantáneo en ese ómnibus que se convierte en un viaje al cadalso. No nos damos cuenta de que ese clima de denuncia, persecución, daña la democracia, la daña, no le puede hacer bien. No hay que pensar solo en el conteo, que además ese es otro problema, ¿no? Hay un artículo que recomiendo muchísimo en Estramuros, el año pasado, CT, el agujero negro del periodismo de pandemia, de Aldo Mazzucchelli, donde trae revistas científicas, no habla desde un sillón privilegiado de intelectual, como se los ha llamado, se nos llama, porque enseguida nos dicen, pero ustedes no son virólogos, no somos epidemiólogos. No, somos personas que sabemos investigar, que sabemos leer, que sabemos escribir, y somos ciudadanos preocupados porque tiene que haber, justamente como tú bien dijiste, frente a un desafío inmenso, algo que no conocíamos, ¿por qué excluir a ciudadanos que tienen algo que decir, que sienten preocupación, que no son como se nos llama con una cantidad de denostaciones, cosas muy nefastas, ¿verdad? Que solo buscan ningunear. En inglés, vieron, se llama character assassination, que es liquidar la reputación de alguien para no tener que oírlo, para suprimir la voz, para cancelarla. Yo pienso que los medios tienen todavía la oportunidad, en el tiempo que resta, de abrir ese foro fabuloso, esa oportunidad de darle más voces a la comunidad. Está ocurriendo en este momento. ¿Perdón? No, que está ocurriendo en este momento, que está teniendo la oportunidad de poder dar... Sí, claro, pero pasó todo un año, ¿verdad? Donde yo solo tuve una intervención y solía ir bastante a los medios, hablar de discurso político, campañas, qué sé yo, hace muchos años ya, y tuve seis minutos nada más y apenas terminé, un periodista ingenuamente dijo en ese programa, ah, qué bueno lo suyo, lo vamos a llamar siempre. Solo que no volví nunca. Y otros que piensan como yo prácticamente tampoco tuvieron entrada. Ahora, ¿usted por qué piensa? ¿Que hay como una especie de conspiración o por qué no se llama...? No, hombre, te agradezco que hayas traído ese tema. De vuelta, me va a parecer que hago marketing y una de las columnas dedicadas a atacarnos en la diaria decía que éramos mercaderes de la duda. Ojalá porque ganaríamos algo, ¿verdad? No somos mercaderes de la duda, somos personas que reflexionan críticamente, somos muchos. Y precisamente el último artículo del Ordón, traducido al español, dice el conspiracionismo de los anticonspiracionistas. Todo organismo de poder, los medios masivos como los canales, las empresas, las farmacéuticas, porque hay contratos que no se puede saber, tienen un mecanismo conspiratorio, es decir, tienen reuniones en secreto, se cuidan, vigilan todo el tiempo, tienen un aspecto paranoico, ¿verdad? Porque saben que hay competencia, que no siempre es legal. Entonces, todos los poderes que son políticos, comerciales, funcionan de una manera secreta, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es lo contrario, querer más transparencia. Está bien que se hable de las vacunas, está bárbaro, pero también hay que hablar de las cosas que no están funcionando también y que salen en la prensa, que salen en cantidad de medios serios. Fernando, ¿tú crees que si hubiese abierto ese debate que tú decís y si hubiesen entrevistado a más personas, como tú decís, el comportamiento de los uruguayos o la reacción de los uruguayos hubiese sido diferente al que tuvimos hasta ahora? Uno de los hallazgos del gobierno, uno de los hallazgos, te agradezco la pregunta, más oportuno, que nunca me canso de elogiar acá y afuera, porque tengo colegas en todo el mundo, por suerte he viajado mucho, he publicado en todos lados, es la libertad responsable. Ese concepto es precioso, tan precioso como funesto es la nueva normalidad y la libertad solidaria. La nueva normalidad, déjenme decirles televidentes por la primera vez, porque nunca podemos hablar en ningún lado donde haya demasiado público, es una contradicción de términos. Gente, piensen un segundo, la normalidad no es nunca ni nueva ni vieja, es como la respiración, es un metabolismo inevitable, natural, no se puede decretar ni una nueva ni una vieja normalidad. Primera cosa. Y segunda, ¿verdad? Ahora, pero en ese caso estamos haciendo cosas que no lo hacíamos cotidianamente, como usar el tapabocas, por ejemplo. Es una nueva normalidad, de algún modo. Quizá no sea la palabra, pero es la que se ha encontrado, ¿no? Bueno, no es solo una palabra. Esa frase que yo la comparo con un eslogan, con una especie de marketing, ¿verdad? Hace dudar de que las cosas que considerábamos buenas, normales, vayan a volver. Que la realidad, como algunos periodistas confusos al principio, ustedes les debe haber pasado, como comunicadores públicos, decían la nueva realidad. Ninguno de los dos términos es adecuado. Yo pienso que lo peor que pueden hacer los medios es secretar miedo 24 horas al día, 7 días por semana. Una cosa es tener cautela. Si hay alguien que está enfermo, que tiene comorbilidad, es evidente que va a tomar precauciones. Las máscaras, hay una cantidad de información científica, no chanta, no antojadiza, que muestra su ineficacia enorme en la vida cotidiana. Para no hablar de los niños. La hiatrogenia, que es cuando la cura es peor que el mal, lo que le estamos haciendo al futuro, a esos niños que tienen que convivir horas con la cara tapada cuando la propia OMS va hasta revisarla cualquier día, dice que hasta los 12 años no es necesaria. Y además, insisto, hay revisión con control de sesgo científica de la ineficacia, salvo en lugares como en un quirófano, obviamente, o en lugares donde hay radiación nuclear, etcétera. Todo eso que aparentemente llegó para quedarse no está siendo cuestionado jamás de los medios. Los medios tienen que ofrecer todas las visiones, sin temor. El único miedo, vieja frase de Spinoza, perdón, de Montaigne, Michel de Montaigne, el ensayista francés, es el único temor es al temor. Es decir, una sociedad que vive atemorizada es una sociedad cuyo sistema de inmunidad natural se ve afectado. Eso es lo peor de todo. Ahora, ¿no es un poco subestimar a la gente, opinar de que toda la sociedad actúa por lo que dicen los medios y nada más? Porque de alguna manera estaríamos diciendo que la sociedad no tiene crítica, no analiza lo que le dicen. Te cuento para decirte que opino todo lo contrario, que una entrevista que me hicieron el 3 de febrero tiene, me asombra, nunca nada de lo que yo hablé, que es aburrido, que es de semiótica, análisis, no le interesa a casi nadie. Tiene al día de hoy más de 35.000 visitas en YouTube. Lo pueden verificar. Todo lo que digo puede ser verificado. Y eso quiere decir que hay un movimiento, por ejemplo, que se llama Educar sin tapar bocas. Hay una página con miles de personas que se llama Nueva la Nueva Normalidad. Hicimos una carta pública que tuvo más de 3.000 firmas y que enviamos al Parlamento, llamada Carta Abierta, sobre la situación del coronavirus. Todo eso habla que la gente es lo menos parecido a un zombie que recibe y se queda quieto. Lo que digo es que si viene respaldado una especie de combinación, un cóctel terrible de medios masivos que dan una dosis casi letal de información unidireccional, respaldado por el GACH, que es un fragmento, no lo cuestiono, pero es un fragmento de la ciencia que no se escribe con mayúscula, sino que es una búsqueda ininterrumpida de la verdad por todos aquellos que participan en ella, que no es solo los 55, 60 o los que sean del GACH, más, obviamente, la voz política. Las conferencias de prensa casi en cadena que hubo en abril, mayo, junio, que todavía hay. Todo ese cóctel, digamos, no puede no afectar y generar un gran miedo y volvernos más irracionales, menos reflexivos, menos críticos. Yo no estoy diciendo buscar, como se decía en leyendas urbanas, ir a fiestas para contagiarse o hacer cosas delirantes. Solo hablo de que es una oportunidad perdida para los medios de comunicación el ser monológicos, el solo ofrecer una campana. ¿Y a qué es el miedo? ¿Cuál sería el miedo? ¿Por qué no invitar a otros científicos, a otros pensadores? En el último número escribe, por ejemplo, el doctor Miguel Pisanelli, en Estramuros, que es de la UDELAR, que es de la Facultad de Medicina, de Medicina Comunitaria, familiar, y tiene una opinión crítica. Eso no te vuelve irresponsable, ni negacionista, ni ninguna de esas tonterías que solo buscan negar, descalificar. La democracia no está hecha solo de la mayoría, está hecha también de las minorías. Y yo creo todo lo opuesto a que la tele lava el cerebro. Lo que sí creo es que estar expuesto a solo una voz, a solo un discurso que genera miedo y que hace creer que habrá un mundo cero COVID, es peligroso, por lo menos. Y que lo que está pasando con las libertades, los derechos, esa idea de denunciar a quien se le cae en el ómnibus la máscara por acá y llamar al 911, eso genera un clima de terror. No creo que le pueda hacer bien a nadie que los niños no aprendan a convivir con otros niños como siempre lo han hecho. Y no hay excusa para eso. Y todo eso no está siendo representado en los medios masivos. Está refugiado en rincones de internet, en discusiones grupales, en pequeñas manifestaciones, porque si bien la tele no es omnipotente, pero sí es poderosa y si es respaldada por la prensa dominante, más la radio dominante, salvo dos o tres excepciones, un humorista por ahí, ven ustedes qué gracioso históricamente que se haya relegado a un cómico, ¿verdad? Estoy hablando obviamente de Carlos Tanco, Darwin de Boccati, que ha expresado desde el inicio casi visiones críticas, pero lo hace en clave de humor y eso genera ambigüedad. ¿Lo dirá en serio o será este viejo rezongón, gruñón, el que habla? Fíjense cómo tiene que camuflarse la crítica, aunque es verdad que en el programa donde se encuentra también aparecen a veces especialistas y a veces columnas que esbozan una crítica más o menos tímida. Yo no estoy acusando a los medios, los medios hacen lo que pueden, no los llamo conspiradores, creo que están dentro de una suerte de campana gigante o burbuja, como se gusta hablar hoy, de que nadie se anima a sacar un dedo fuera de eso y eso no es muy democrático, eso no es muy pro libertad. Por eso repito la frase del presidente al inicio, libertad responsable me sigue pareciendo el camino justo, pero para tener responsabilidad uno tiene que tener opciones, no puede ser expuesto a una sola cosa. Impecable. Fernando, te agradecemos, se nos va un poco el tiempo, pero por suerte tuviste mucho más de seis minutos para exponer tu pensamiento, que es muy, pero muy bienvenido. Creo que de esa forma se construye un poco la democracia. Escuchando todas las voces, nosotros en este programa hemos invitado a muchos, como decía Lucía hoy, hay algunos que pueden venir, otros que de repente, con respecto a manejar una pandemia que no es nada fácil y esa información, como decías, deciden no venir. Pero te agradecemos mucho por el contacto. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. ¿Nos vamos al móvil? Nos vamos al móvil con Camila, estamos contigo.